Otra cosa es importante de lo que comentaron para ir aclarando las dudas. El tema del hospital, estamos explorando alternativas de que se va a hacer, se va a hacer. Otra vez la burra al trigo con el tema de la tierra, para dónde poner los hospitales o las obras, ya saben que ese es un lío mayúsculo, porque además mucha gente compró terrenos en su momento y pues ahora los pusieron caros, hay pues cierta especulación con los terrenos, pero estamos encontrando una alternativa porque ya vimos que sí funciona, lo de Zitácuaro funcionó bien, que no lo cambiamos, sino ahí mismo se amplió y puede ser una ampliación hacia, digamos, horizontal o puede ser una ampliación vertical y entonces ya resolvemos el problema, le metemos para arriba y entonces ya no nos enfrentamos con la dificultad del terreno. O sea, hacemos una torre ahí y resolvemos esta limitante, de tal manera que lo vamos a ver porque también el dinero ya lo tenemos autorizado, gestionado y autorizado, eso es lo más importante, que en estos tiempos está muy difícil conseguir dinero, es un año crítico, escasez de recursos financieros, pero ya los conseguimos y entonces sí vamos a hacer el hospital para alguien que preguntó, ¿fuiste tú? Sí, sí lo vamos a hacer y ya no más tarde nos vamos a ver los detalles técnicos para ver si es horizontal o vertical, pero lo vamos a hacer. Y por último...